Para instalar VideoPad, le damos clic derecho al archivo WinRar Extraer en VideoPad, nos dejará esta carpeta, la abrimos, abrimos VideoPad.exe, esperamos a que cargue, le damos a acepto las condiciones de la licencia y en aceptar, yo no lo hago porque ya lo tengo, ahora, SerialesDeVideoPad.txt, lo abrimos y ya tendremos los seriales de activación, a ustedes se les abrirá VideoPad automáticamente, les pueden instalarlo, lo que tendremos que hacer es buscar en opciones o en herramientas la opción que diga activar VideoPad, copiamos el código el código que sea, los tres funcionan y se activará y aquí arriba les aparecerá software con licencia. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo, hasta la próxima, adiós.